Encontrado Encontrado un grande amor que me ha hecho comprender Los misterios de la vida a través de su poder El reloj está marcando todo el tiempo venidero Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Pasan las horas Llega el día Ya el tiempo está marcando su final Y aparece el hijo del hombre a rescatar a los que le fueron bien Y aparece el hijo del hombre a rescatar a los que le fueron bien Música Encontrado un grande amor que me ha hecho comprender Los misterios de la vida a través de su poder El reloj está marcando todo el tiempo venidero Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Y al compás del minutero va aumentando en mí la fe Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien Y al compás del minutero va a rescatar a los que le fueron bien